Hola que tal amigos como están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy vengo con un nuevo video y este se trata de Sentimientos y emociones en el idioma eqchi y castellano hablante. Esperando siempre de su apoyo, que dejen su like, su comentario y que compartan el video. En este video vamos a empezar. Empezaremos. Sentimientos y emociones. Saílch olejil, ut raílch olejil. Saílch olejil, alegría. Saílch olejil. Raílch olejil, tristeza. Raílch olejil. Cacal, envidia. Cacal. Shukwajenak, asustado. Shukwajenak. Hosk, enojado. Hosk. Shukwajenak. Shukwajenak. Shukwajenak, alegre. Shukwajenak. 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 aburrido muy bien amigos hemos llegado con la parte final del video saludos cordiales para todos ustedes los que estén viendo este video que Dios los bendiga y los guarde siempre y muchísimas gracias por su apoyo